¡Cedric! ¡Cedric! ¡Muy bien! ¡Me parece mucho! Tom, ¿qué estás haciendo? ¡Tú eres Cedric! ¡Hola Tom! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Ven a jugar! ¡Vale! Tom, no. Pero... Cuando digo que no, es que no. De acuerdo. Te aburrirías mucho jugando con ellos, querido. ¡Es verdad! Estamos haciendo dibujos con ojos. ¡Es muy divertido! ¿Puede jugar Tom con nosotros, señora? ¡Cállate la boca! ¿No me has oído? ¡He dicho que no! ¡Ese niño no te conviene! ¡Vámonos, Tom! ¡Tom, vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Pero, mamá! ¿Por qué no me haces caso, imbécil? ¡Sí! ¡Cállate! ¡Siento, Dugan! ¡Es horrible! ¡Horrible! ¡Te he dicho que dejes de llorar! ¡Lo siento, lo siento, mamá! Tom, ¿cómo tengo que decírtelo? ¡Te he dicho varias veces que debes llamarme madre! ¡Todo este sacrificio lo estoy haciendo por ti! ¡Es que no lo entiendes! ¡Escúchame, Tom! Muy pronto te convertirás en noble y luego serás conde y todo esto que nos rodea será tuyo y se acabarán las privaciones las tuyas y las mías. Y no permitiré que Cedric se interponga en tu camino. ¿Que le pegó una bofetada a su hijo? ¡Sí! ¿El pobre estaba tan asustado? ¡A esa mujer no me gusta! ¡Qué madre tan mala! No concibo que se pueda tratar así a un hijo. No recuerdo que mi mamá me haya pegado nunca. ¡Mi abuela me da capones! ¡Pero solo de broma! Me gustaría que tratara a Tom con más cariño. ¿Qué? ¿Que le pegó a su hijo? ¡Qué mala mujer! ¡Esa afición le vendrá de Vivis! ¿Creen que esa fue la verdadera razón por la que se separaron? Lo que pudo ocurrir después entre ellos no lo sabemos. Cuénteme lo que ha averiguado con respecto a ellos. Todavía estamos investigando. Por favor, denos un poco más de tiempo, mi Lord. Yo también estoy preocupado por el pequeño Lord. ¿Qué quiere decir? Hasta ahora ella ha guardado silencio. Pero si no le damos una respuesta, no sé de lo que sería capaz. No sabe a quién se enfrenta. No creo que sea prudente el enfrentamiento. Podría hacerle daño a Cedric. ¿A Cedric? Eso no es posible. Si es capaz de maltratar a su propio hijo, ¿quién sabe a dónde podría llegar? Jefferson. Sí, mi Lord. De ahora en adelante no deje solo a Cedric ni un momento. Acompáñe de valle donde vaya, día y noche. ¿Entendido? Por supuesto, mi Lord. Cedric. ¿Sí? Hijo, me han contado que tocas muy bien la flauta. ¿Vas a tocarla algún día para mí? ¡Claro, abuela! ¿Por qué nos siguen a todas partes? Me parece que se pasan. ¿Qué? ¿Quieres que les tomemos un poco el pelo? ¡Van por allí, señor! ¿Por allí? ¿Por allí? Bueno, ¿os habéis perdido? Os veo cansados. Lo siento, mil aire. ¡Oh! Pero, ¿qué está pasando, abuela? Cedric. De ahora en adelante, siempre que vayas a salir, avisa. Nunca salgas solo. ¿Me prometes que lo harás? ¿Por qué? Lo hacemos por tu bien, pequeño. ¿Por qué no se atreva a ponerle una mano encima al pequeño Lord? ¿Por qué lo lamentaría? No entiendo lo que quiere decirme, señor Havison. Si se le ocurriese hacerle daño a Cedric, le advierto muy seriamente que acabaría metiéndose en un buen lío. ¿Cómo se atreve? ¿Con quién se cree que está hablando? ¿Le echo yo algo a ese impostor? No. Todavía no, señora. Entonces, no me ofenda. A propósito, ¿cuándo se va a dignar mi suegro a recibirme? Como sabe, aún continúa la investigación y tendrá que seguir esperando. ¡Oh, investigación! ¿Cuánto tiempo nos van a tener así? Usted es abogado y sabe perfectamente que esta prueba es auténtica. Por supuesto que sé que es auténtica. Lo sabe. Sabe que soy la verdadera madre de Lord von Leroy. Déjese de cuentos. Y haga el favor de cumplir con su obligación. ¡O estoy dispuesta a llegar al escándalo! Comuníqueselo a mi suegro. Que se vaya olvidando de su Cedric. O le prometo que lo lamentará. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esa mujer es una hiena. Miloor, lo único que pretende es su dinero. Lo sabemos, pero por ahora no podemos hacer nada. Solo esperar. Quiere decir que va a salirse con la suya Sí, por el momento Si lleva el caso a los tribunales Lo tenemos perdido Abuela, espero que te guste Es Amilor La recuerda, sí Era la favorita de la difunta condesa Amilor, esa música se la enseñó la señora Ayrton Ah, sí, su madre Amilor, esa música se la enseñó la misma Amilor, esa música se la enseñó la misma ¡Jefferson! ¡Jefferson! Sí, me llamaba, Amilor Prepare mi equipaje de inmediato Sí, ¿y a dónde piensa ir, Amilor? ¡No pregunte! Prepárelo ahora mismo Enseguida ¡Anny, ¿ahora qué hago? Es muy fácil, te enseñaré ¡Oh, es un rollo! Pero debo terminarla Es un regalo para mi amigo Cedric ¡Ah, esa bufanda es para él! ¡Claro! Será su bufanda preferida ¿Le gustará? Adelante Señora ¡Milor, señora! ¿Eh? ¿Cómo? El conde Le pasé al salón ¿Qué? ¡El milor! ¡Vente a comer! ¡Oh! ¡Siéntese que está recolentito! Colín, vente conmigo Le ruego que la disculpe, Milor ¡Oh, oh! ¡Qué flores tan bonitas! Son para usted Son del invernadero del castillo ¡Oh! Muchas gracias, Milor ¡Ah, Cati! Sí Las pondré ahora mismo en el jarrón ¡Preciosa! ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! Cedric se le parece mucho, señora Bueno, eso dice, Milor Pero, la verdad Yo creo que se parece mucho más a su padre Y eso me enorgullece Bueno, es cierto que también se parece a James Es verdad que a partir de ahora Vamos a estar al servicio de esa señora, James De eso nada ¿Te enteras? Pero, es lo que dicen por ahí ¿Quién? ¿Quién dice eso? Ni a hablar Lo siento por Milor y su abuelo Si supieran lo mal que lo está pasando el conde No se atreverían a decirlo ¿Se imagina la razón por la que estoy aquí? Sí Perdóname ¿Eh? Siento tener que decirle esto Pero Cedric no podrá ser mi heredero Legalmente no puede Existe esa mujer y su hijo Señor conde Me imagino que esa mujer quiere a su hijo De igual forma que yo amo a Cedric No es verdad Además, es la esposa legal de su primogénito A su hijo le pertenece el título de Lord von Leroy Y no al mío Pero señora ¿Es que no desea que Cedric sea el futuro conde de Thorin Kurt? Sería un honor para mí Si así fuese Señor conde Sería un orgullo Un orgullo de madre Pero me importa más Que llegue a ser un hombre de bien Honrado como su padre E igualmente respetado por todos Para que no se pareciera a mí, ¿verdad? No Usted me recuerda a James ¿Cómo? Sí Siempre tenía detalles encantadores Y con esas flores me lo ha recordado Y precisamente Por esos detalles Se ha ganado el corazón de mi querido hijo Si él supiera el por qué no permito Que usted vaya a vivir al castillo ¿Cree que Cedric me respetaría de igual manera? No, sinceramente Sinceramente no lo creo Y por eso Y por ello nunca me he atrevido a decírselo claramente La he odiado mucho Más que a nadie Más que a nadie No importa lo que pueda pasar Padre ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¿Dónde ha ido Cedric? Verá, Milord. Dijo que deseaba volver a la colina donde había estado con Milord. Los momentos que han compartido han debido ser muy importantes para él. Cedric. Jefferson. Sí, Milord. Mi caballo, que preparen a Selim. ¡Mmm! ¡Qué bien! Escucha, Wilkins. Sí. La primera vez que vine aquí con el abuelo, teníamos cosas que contarnos. Ya. Y lo pasamos muy bien. El abuelo me quería y me admiraba. Decía que era un magnífico jinete. Decía que lo hacía muy bien. Y por eso me gusta este lugar. ¡Abuelo! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, Selim! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Milord, empieza a hacer frío. Deberíamos regresar. Espera un poco. Vamos a quedarnos aquí un poquito más. Pero... Por favor. Bueno, unos minutos más. ¡Gracias, Wilkins! ¡Pedric! Abuelo. Abuelo. ¡Cedric! ¡Abuelo! ¡Cedric! ¡Abuelo! Es el pequeño Quería venir aquí porque Este es el sitio donde estuvimos Estuvimos juntos Me gustó tanto abuelo Cuando vine a Inglaterra y me separé de mi madre Vine aquí contigo, que bien lo pasé Por eso quería venir aquí hoy ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bento, no podré volver a estar contigo! Debre No dejaré que te vayas Tú y yo estaremos siempre juntos Abuelo Adri Abuelo, te quiero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!